Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro 2 Random Lock Y estoy grabando justo después del anterior episodio Así que voy a ir a curar en un momentito Ya que estamos aquí, os comenté en el anterior episodio Que aquí venden, ¿cómo se llaman? MTs Entonces no sé cómo vamos a ir de dinero Como estuvimos combatiendo bastante en el anterior Valen 50.000 Uh, no llegamos Ah, vale, la que me interesa es si de y vuelta Hidrobomba no, porque yo la fallo un montón Impacto, no, ya ves tú Así que nada, nos vamos y ya está Se supone que por aquí está la... ¡No! Le doy a que sí Por aquí nos está esperando la pava esta La profesora, pero desconozco dónde Nos vemos en Ciudad Loza Me dijo Vale Señora, ¿dónde estás, hombre? Así que por aquí no puedo ir a ningún lado Bueno, hermanos Aquí dentro no estará Pues sí Hola Venga, Gerania Venga, Gerania Prepara el avión que nos piramos Pero ya No sé a dónde Hacia Pueblo Chamota Venga, que viene la... La vel Venga, va Perfecto Yo supongo que habrá Hace mucho que no... Bueno, mucho tampoco, pero... Que no tenemos ningún encuentro con el... ¿Cómo se llaman? El TING Los malos, vaya Plasma, ¿no? Aquí son plasma Venga, a ver Explícame por qué estamos aquí Ah, mira Hablando del equipo plasma Se creó en Resiran Vale Sí, venga, va Nos vamos a hablar con el lirio este A ver qué nos dice Pokémon raro De tipo fuego No tengo ni idea O sea, algún legendario Seguramente Eh, vale Uff Nueva ruta, hermanos Vale Pueblo Chamota Villa horroris Santuario abundancia Madre mía No me acuerdo de nada de esto A ver si aquí hay alguien No me intereseis ninguno Vale Pues poco más, ¿no? Por aquí algo Que me interese No Pues nada Vamos a ir a luchar, hermanos Ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo Una maya ball Ya ves tú Vale Pues vamos a empezar a luchar Vamos a capturar Y... Y poco más Entraría a las casas Pero Hay un objeto ¡Uh! ¡Uh! ¿Sabéis por qué digo Uno? Hierba doble Pueden salir Dos Pokémon Flat Cell Nivel 37 Vale, vale Ya van subiendo De nivelito Vale Flat Cell Vuela neblina ¿Esto es psíquico? Pues como nos cascan, tío Cualquier golpecito Y nosotros que no matamos de una, tío No matamos de una Qué rabia me da, de verdad Ah, tiene ausente Vaya putada, tío Que tiene ausente Esto era de De Slaking, ¿no? Esa Esa habilidad Qué putada, chaval Genesect Al 40 Patada, salto Patada, salto Físico Si falla se lesiona No, gracias No quiero Vale Vamos a poner hoy a Vamos a poner a Vena Al primero Por el hecho Que es un poquito Más fuerte Otro biciclista ¿Qué dice el biciclista? Pues, ¿o qué? Cambio de marcha A toda velocidad Vamos, hermanos A toda velocidad Pues Segundo combatito Contra Doctor Jessica Tiene un Venomot Que le vamos a hacer Bastante pupita Con un chispazo Toma chispazo Hermano Ahí está Chispazo ¿No es volador o qué? Evidentemente no, ¿no? ¿Y esto qué es, pues? Veneno psíquico Yo qué sé No tengo ni idea, hermanos A ver Veneno psíquico Dicho, ¿no? Pues no Bicho era Bicho Bicho psíquico A bocajarro A ver Muy bueno Es que Me da mucha pena Quitar colmillo hielo Pero es que Es físico Pega poco Venga, fuera A bocajarro, hermanos Si no, una mala Ya se lo volveré A enseñar Es que no quiero ir A por el Vamos a coger Primero poke Primer pokemon En ruta Que es Un Armaldo No me dice mucho No me dice mucho No me dice mucho No digo que sea malo Ni nada, ¿eh? Sé que este es Este bicho es veloz, ¿no? Igual tiene un set de movimientos Ahí, chulo Pero no sé Es que me da miedo El tema de defensas Y tal No sé cómo andará Trapicheo Vale, es Es bicho, ¿no? No Uff Tiene perforador, hermanos Tío A ver Eso es muy Muy perro, ¿eh? Perforador Eso es muy perro, tío Tiene un random lock Supongo que habré subido El El comienzo De la otra serie Del dual lock Y lo he randomizado yo Y en la opción O sea Se supone que no puede haber Cuando randomice yo Se supone que no puede haber Ese tipo de De ataques O sea, lo puse yo Déjame huir Armaldo No Percolmillo Tío Es que me va a hacer Perforador hasta que me mate Colega Gracias Hombre, tío No me fastidies Perforador Me ha tirado Dos o tres, ¿eh? Ojo ¿Y esto qué es? Villa Horroris Aquí podremos capturar también Cuando se nos acabe El Vale Ok ¿Y cómo cojo el objeto? Pues nada No puedo coger el objeto No Igual me subo Y se baja Pero ¿Y tú quién eres? Eh Vale Qué remedio, ¿no? Me he acercado Porque digo Lo mismo es Yo qué sé El próximo Líder de gimnasio Un mad kid Me gusta Swamper Me gusta Swamper No sé No sé Probamos a Bocajarro Yo qué sé A ver si con un par Lo reventamos ¡Ay! Que me va a bajar mucho Ah, lo reventamos de una Vale, vale Claro, esto hay que tener cuidado Baja mucho las defensas Así que cuando no Quede más remedio Stilix Me quedo No No me la voy a jugar Que me mete un toñazo Que me deja seco Déjate Sacamos a Pokémon TV Stilix Ahí está Le metemos Una bombita Y a ver si con suerte Lo matamos Va Porque esto aguanta mucho Pero aparte es física ¿No? Pero por la especial menos Perfecto Vale Ok Oye, a ver si nos da algo ¿Qué? Esteban Este ¿Qué pasa? Esteban ¿Te estiras o qué, hermano? No se estira ¿Y aquí qué? Vámonos de aquí Que se nos gasta el repelente Y a ver si sale No Primer Pokémon de ruta, hermanos ¿Qué es? Vaya He seguido esta música, tío Virizion Vas a dejar, ¿verdad? Gracias, Virizion Si eres un grande tú, hombre Eres un grande Primer Pokémon de ruta Que es un... Ahora sí Uh Aargon Ojo, Agron, ¿eh? Ojo Agron Vale Nivel 31 Sacamos a Sock O me dura el miedo En el cuerpo del perforador, hermanos Disparo espejo Vale ¿Qué le puedo meter? Ah, va Una ondita mental No lo matamos Ni de globo, ¿no? Llegamos poquito Vale Crítico Uh, ya ves Poder oculto A ver de qué es ¿Planta aparece o qué? Vale Metemos otro Lo dejamos en amarillo Y ya está Perfecto Oye, mejor que el Armaldo este Y... Y oye, al final Pues es lo que hay Es lo que hay Es lo que sale No sé cuándo evoluciona A Agron Último objeto Ultra bola Y vamos ahí Uno Dos Y tres Ahí está, hermanos Perfecto Vale Villa Horroris Vamos a ponerle Un motecito Por supuesto Que se va a llamar Vale No, que lo estaba apuntando Primero el papel, ¿eh? Se va a llamar En bromas Compañero Poketuber Aquí te llevas Este motecito De este pedazo De Aaron I don't know My friend I don't know Perfecto Vamos a coger Otro repel Vale Vale Aquí tenemos Un objetito Las vallas, tío De verdad, ¿eh? ¿Y qué pasa? Aquí otro Pokémon, ¿no? Ah, no No cambiamos de ruta No cambiamos de ruta, hermanos Montaña reversia Y montaña reversia No, 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 no Es la misma ruta Mira Qué casualidad Oye, una cosita Mau Mau Es que yo Venga Va, tira Vamos juntos Hermana Vamos juntos Y si hago así ¿Qué pasa? Me he ganado La primera la frente, ¿verdad? Vale Esperad un segundito Un segundito Voy a mirar Ah, es un segundito Que quiero mirar El A ver a qué nivel Está el siguiente Gimnasio Medalla leyenda La número 7 Y está A nivel ¿Dónde está? 36 36 37 37 37 Oye Espérate Joder Madre mía 48 ¿Really? 48 Vale, vale Ok Perdón Perdón Ya estoy aquí Vale, era por poner a buena plus O a otro Vaya Pues nada, oye Primer combatito doble Hermanos Qué miedo me da Bell, por favor Saca algo bueno Tío O tía, mejor dicho Venga, va Qué miedo me dan estos combates dobles Encima tienen dos cada uno Piplu Medicham Jodio 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 Saca Simple Vale Chispazo Vale, ese Piplu No muere Piplu Ah, es que se reparte Claro Se reparte por 3, ¿no? ¿Por qué me pegas a mí? Te voy a bajar la defensa especial, tío A mí Ya estamos Bueno, vamos a matar al Medicham Y al Digo, al Piplu Y al Y al Ninjas No, tío Pero no Y me lo mata a él Y me lo mata a él Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora le quitaremos más a Medicham ¿O no? Oh, paralizado Paralízate, hermano Vaya Tenemos a Bena Justillo, ¿eh? Gradili Ok Pues vamos a sacar Vamos a sacar a Pokémon Que no me hagan Focus a mí, por favor Y que el Medicham ese se paralice, por favor Salpicar Vale Vale, vale, vale Ok Ok, 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 ok Vale, sube la velocidad Espeón A ver Espeón es psíquico Y el otro es Planta Roca ¿No? No sé qué hacer, ¿eh? Espeón Espeón Gravedad Ok Aligerar ¿O se mete otro a aligerar? Ahora sí que va a ser más rápido él, ¿no? Lo que está claro es que Nosotros somos los más lentos Vale Puño bala Se mata a Espeón Vale Ok Oye, qué rápido es el mono este, ¿no? O sea, Pokémon Tampoco es que sea súper, súper lento Vaya Qué contrariedad Bueno, recubramos un poquito Aunque no sea mucho Algo Es algo Y ahora el puño Bala de ese Simiser Espero Que lo mate Ahí está Perfecto Vale Primer combate doble Que va a haber más Seguro 100% No tengo ni idea, ¿eh? Pero seguro que sí Ok Y no, hermanos Vamos a dejarlo por aquí En la siguiente Continuaremos Que yo creo que es Sí, lo voy a grabar ahora ¿Por qué? Así que no, hermanos Espero que os haya gustado Ese porforador Madre mía Me ha puesto Un poco tenso, ¿eh? Aunque no me lo hayáis notado Por dentro estaba tenso, creedme Así que nada El siguiente veremos qué pasa Hermanos Un saludito enorme Y chao, chao Y chao URSS Gracias por ver el video.